Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa guau, guau, guau Sonríe más Sonríe más Surcar el mar, con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar el lámina diamante Vamos, ladremos guau Vamos, ladremos guau Yo no pido demasiado para esta Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Eres un día de alegría y felicidad Movimiento perruno Diversión entre tus patas Movimiento perruno Mientras que está a tu lado Guau, guau, guau Guau, guau, guau Yo lo que quiero es Yo quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti En un sueño sin ti Volver a jugar Una vez más Te extraño a morir Porque ya no estás Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar por el miedo Del jamón y la amistad Serio estarán con mi tenaz Sonríe más sin compasión Hasta el vuelo Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón del diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Salgamos ya a buscar diamante El botón del diamantito No conformarnos con lo que hay delante Aportando tu granito Mi corazón con esta patidad Tente siempre fuerza y esperanza Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Diamantito Quiero picar tu lindo El diamantito Extraer toda tu mena Con mi pico Y estar lleno Pa' vencer al enemigo Diamantito Pim, 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 pica chu 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 Pica, pim, 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 pim Pica, pim, pica chu 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 Pica, pim, 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 pica No vines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Y a dormir estará bien No vines más No hay nada que puedas hacer Espera el amanecer Zombies te van a comer No vines más Fue tu final El bien siempre denuncia El mal con valor Sé que es frustrante Tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar Pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Empieza y tal a un bosque Busca caña en un estanque Pilla cuero Es importante como el oro Y el diamante Quiero que sonrías Hay una madre O nos casarás en el cielo Más, 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 más ¿Quieres saber cómo fotografes? Tener adequately Ya despertar y encontrar en la vida diamante, ya no sufrirás más, aportando tu granito, ven, ven, siempre puertas y esperanzan, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate, chocolate.